¡Al día chicos! Hoy vamos a ver cómo conseguir 480 protogemas en el parche 1.3 de Henshin Impact. Lo primero será comprobar que aún tenemos disponible el evento. Puede ser que estemos en el parche 1.3, pero que ya se haya acabado el evento. Tenemos que entrar a la guía del evento y ver si tenemos fortuna multicolor. Si lo tenemos, estamos de suerte. También os digo, mirad el tiempo restante que os queda, porque depende de lo que os quede, podréis conseguirlos todos o no. ¿Y cómo funciona esto, Libs? Me diréis. Bueno, muy fácil. Vosotros tenéis que venir al puerto del IU, ¿vale? Bueno, aquí a esta zona en concreto del IU, que por si aún no os ubicáis muy bien, imagino que sí, es esta zona de aquí de abajo del todo, os marcará aquí como un iconito del señor este que tiene una cámara, le habláis y os dirá, oye, tengo una cámara, un daguerrotipo que se llama, que no sé si funciona muy bien y estoy por devolverlo. Te dice, saca unas cuantas fotos y me las traes. Entonces, todos los días se te va a ir renovando como un objetivo, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo que fotografiar criaturas que contengan el color rojo. Entonces, yo me voy por ahí por el mapa y puedo fotografiar a un Regisbit crío, a un slime de fuego, a un gilichurl de fuego, lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa de color rojo. Bueno, cualquiera no. Monstruos de color rojo. Porque sean de color rojo no quiere decir que os vayan a dar la foto de ese mismo color. O, bueno, de cualquier color, ¿vale? De hecho, la cámara está rota y por eso da, pues, colores random. Bien, tenemos que ir sacando fotos todos los días y podemos llegar a sacar hasta 10 fotos un mismo día. Una vez tengamos una foto de cada color, podemos venir a este señor, le volvemos a hablar, le decimos, canjear caja de la fortuna. Y vamos a ver que aquí abajo nos pone una de uno, dos de uno, bueno, lo que os salga, ¿vale? Cuando tengáis por lo menos una de cada tipo, podéis darle a confirmar canje y os van a dar 60 protogemas. No tenéis que esperar al día siguiente. Si da la casualidad, por ejemplo, de que en un mismo día os salen dos de cada tipo, que vaya suerte, macho, podéis canjear dos. Y si no tenéis esa suerte, no os preocupéis porque hay una forma de conseguir. Que aún así, podáis hacer incluso dos tiradas al día. Necesitamos tener amigos, conocidos, lo que sea, que jueguen a Henshin Impact y que tengan esta misión disponible. Si no la tenéis, pues, bueno, podéis bajar aquí a los comentarios y podéis preguntar por aquí por los comentarios a ver si a alguien le interesa y podéis dejar vuestro ID de jugador y tal. Bueno, lo que pasa con este evento es que podemos intercambiar las fotos, ¿vale? Nos metemos aquí y vamos a ver que nos sale la opción de intercambiar. Y con nuestros amigos, pues, vamos a poder regalar, yo que sé, por ejemplo, a él, pues, le doy confirmar. Y le regalaría una foto. Y si llegamos a un acuerdo con alguien, él me la puede regalar a mí y se puede hacer como una especie de intercambio. Entonces, imaginad que yo hoy, pues, tengo cinco amarillas, como se puede ver aquí. Y mi amigo tiene dos marrones que a lo mejor, o tiene cuatro, yo que sé, mira, por ejemplo, este tiene cuatro. Y no las quiere, no quiere tantas. Pues, le digo, venga, te cambio yo una amarilla por una morada. Y hacemos el cambio. Y así, pues, vamos a intercambiar con gente hasta que nos quedemos con dos de cada. Y ya tenemos dos cajas diarias. Bueno, chicos, eso sería el vídeo. Esa es la forma de conseguir 480 protogemas rápido, ¿vale? Podéis ir a 120 cada día. No está nada mal. Es decir, que prácticamente, si lo compensáis con coger cofres por el mapa o con cualquier cosa, incluso podéis miraros la guía que tengo sobre cómo conseguir protogemas, que os dejo ahí arriba, vais a poder conseguir incluso una tirada en el banner diaria. No está nada mal. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de ser así. Podéis dejar un like. Os recuerdo que podéis utilizar los comentarios para comunicaros e intentar conseguir fotos y amigos con los que comercializar con esas fotos. Y si os gusta el contenido que creo, os podéis suscribir para recibir notificaciones siempre que suba un vídeo. También os recuerdo que tengo redes sociales como Twitch y Twitter en las que suelo estar muy activo y nos lo pasamos muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!